Desperté abriendo los ojos en Manero de Zaragoza Anoche después de un chiquillo y de una pesca milagrosa El pato huracán propuso, say, vizca y gali a mi casa Y desgastemos nuestra voz sobre una base y una alabanza Más que un ritmo un abrazo para bendecir a la raza Y el beat comenzó sin bombo pero que vuelve bajo y la caca Que comiencen esas rimas como a los persas, esto es esparta A todos los individuos y al palictro maranata No sabes qué significa y desde cuándo te lo relata Desde tocados por Cristo en siglo el rap que no mata Desde locos pero ungidos Cristo, yo el rap que te afecta E hizo brillar al barrio con mundano y otras letras El león de jurá en el underground toca la puerta Te abre los cielos brother, Jesús camina por la comarca Siguiendo huellas de heridas, oyendo ruidos de ganas Con el scratch de mood de tocar Cristo, Disney y Honda Y entre cada MC del barrio, del estado y del planeta Ahí está entre la audiencia y en la rima de mi libreta Ahí está entre los homies y entre la banda pacheta Entre los crew de todo el mundo, entre mi voice y pues la letra ¿Cuántos puedes sentirlo? Pocos lo toman en cuenta Por eso se los recuerdo, escuchen bien su propuesta Banda que anda y zumba entre la jungla y esa tromba Como la comida camina externa permanece y hablo en términos humanos Para que me entiendan los griegos y los romanos Y el que está allá afuera, lo que se espera es un milagro En la acera, como los de la vieja escuela Es el diodista de Abraham y de Jacob Al que le gusta el grab, el break y el hip hop El jefe está en el blog, está en la dama y en la prostituta Está en el carro y en la ruta En el residencial y el viero Está en el rico y el obrero En el hospitalario y en el lagunero Es sabino con el cuero Banda que anda y zumba entre la jungla y esa tromba Del underground la zona es esta vida que apasiona El jefe entre nosotros, banda, no se saquen de onda Cuando su voz no retumbe, ronda a Dios bajo la luna Banda que anda y zumba entre la jungla y esa tromba Del underground la zona es esta vida que apasiona El jefe entre nosotros, banda, no se saquen de onda Cuando su voz no retumbe, ronda a Dios entre las rimas